Albur. Suerte o azar de que depende el resultado de un proyecto o un asunto. Pez marino de unos 10 centímetros de longitud, cuerpo comprimido lateralmente de color azulado grisáceo y cabeza muy desarrollada, con escamas finas y una mancha dorada grande sobre el opérculo. Habita en Europa y puede adentrarse en aguas dulces próximas al mar. Acción de exponer una cantidad de dinero o una pertenencia para tomar parte en un juego, de forma que se reciba una cantidad de dinero u otro premio si se gana. Juego de palabras que esconde un doble sentido, sobre todo de carácter sexual. Expresión contraria a la verdad. Suscríbete y dale a like para más vídeos.